Sale, sale, sale Toda mi banda motivada, la banda alucinada, sí Vamos del marciano marihuana Y llegó el de la caca, 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 cámara, chambera, sí señor Mi compadre Tony ¿Ya estás grabando? Sí señor, en el tercer aniversario de Charlie Ruiz Hoy, sí señor La fama de Nueva York Charlie Ruiz, Beto Godínez, no vayan a chance porque mire, tenemos cables aquí Por favorcito, sale Les vamos a pasar a todos, a todos los carnalitos 26 A toda, pero toda la banda Para el famoso flaco que hoy nos acompaña El Amiro Laverio, sí señor Y toda la banda, ¿para quién? Para la banda de Nueva York La fama del Bronx, Beto Godínez, el famoso Charlie Ruiz Para Catery Y Miguelito para Santiago Leo Ortega, venga para Miriam Hasta Puebla, sí señor, contigo Toda la pinche fama de Nueva York, sí señor Esta noche, en este programa, sí señor Cu-cu-cu-cuña Dice el caballo La cámara chambera Ay, no más pa' que la grabe Tony Martín en la cámara chambera, sí señor Viene, 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 viene Aquí iniciamos Cu-cu-cu-cuña Juanito Live y la Juanita Live nos acompaña ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¡Sórala! Cumbia, 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 cumbia Esta noche, un excursivo Lo nuevo de lo nuevo Famoso Lalo Hernández Famoso Marcín Todos los padrinos de la cumbia Esta noche Famoso Charlie Ruiz Es su tercer aniversario ¡Borale! ¡Baila! ¡Meto Godíne! Toda la banda La cumbia va a llegar Producción es queco ¡Bailando! ¡Bántele bonito! Producción es monarca La cumbia va a llegar Hoy con quién es La voz del marciano marihuana ¡Ay, caramba! De cosa a cosa En Nueva York Recorremos En los bailes solideros Llegamos sonando La buena fama de Nueva York Vamos a Charlie Ruiz Con su fase original Puro Charlie Ruiz Puro Charlie Ruiz Puro Charlie Ruiz ¡Ay, caramba! ¡Bántele bonito! ¡Vamoso blanco! ¡Sacas más de Charlie Ruiz! ¡Muchos dicen! Hoy se los quieren tumbar Pero sus sueños Nunca lo van a lograr ¡Porque esta noche! ¡Llegó el matrimonio Spiker! ¡Y se la van a pelar! ¡Ay, caramba! ¡Bántele bonito! ¡Sabroso, sabroso! ¡Batas más gato Spiker! ¡Busito Spiker! ¡Vamoso Carlos el Carlito! ¡El Sankiel! ¡Famoso sangre y grafite! ¡Sony Sawyer! ¡Fantasma! ¡Toda la banda! ¡Siempre cargando la bandera 26! ¡Búrale! La voz del marciano marihuana ¡Ay, caramba! ¡Échale eso! ¡Un herro a un capullo! ¡El solidero con orgullo! ¡Llegamos hablando! ¡Todos los eventos solideros! ¡Apoyando! ¡Donde quiera Nueva York! ¡Esta noche! ¡La fama de Nueva York! ¡Vamoso Charlie Ruiz! ¡Vamoso Beto Godine! ¡Vamoso San José Lagunas Guerrero! ¡Vamoso San José Lagunas! ¡Atele por eso! ¡Este es Charlie Ruiz! ¡Vamoso Beto Godine! ¡Vamoso Beto Godine! ¡Cucu-cucu-cucu-cumia! ¡Llegó la fama de Nueva York! ¡La es Charlie Ruiz! ¡Cucu-cucu-cumia! ¡Dale el evento Godine! ¡Virgencita Guadalupe! ¡Meuquí! ¡Tú que estás en las asturas! ¡Mira mis carnalitos 26! ¡Siempre todas sus travesuras! ¡Cucu-cumario! ¡Guerrero, Juanito, Graffiti, San Luis Cholo! ¡Porque y el listón! ¡Tigre, Conejos, Pongas, Tigres! ¡Famoso Sorrillo! ¡Ay, caramba! ¡Échale! ¡Una 26! ¡Una 26! ¡Una 26! ¡Ahora que suene! ¡La voz del marciano marihuana! ¡Mi compadre Exorcist! ¡Hoy nos acompaña! ¡Síganle bailando, síganle gozando! ¡Porque los padres! ¡Esta noche, Charlie Ruiz! ¡Síganle bailando, síganle gozando! ¡Es famoso! ¡Nos en la cumbia van llegando! ¡Producciones monarcas! ¡Hasta no hay mayor! ¡Producciones geco! ¡Muy compadre Exorcist! ¡Cumbión! ¡Desde México hasta el mayor! ¡Todos juntos bailan algo hermoso! ¡Vosotros! ¡Chari Ruiz! ¡Y el evento Godine! ¡Voy con quién! ¡La voz del marciano marihuana! ¡Todos los padrinos de la cumbia! ¡Pensaron que hoy vamos a venir! ¡Ya se la pelaron! ¡Ya estamos aquí! ¡26! ¡Devenimos a apoyar! ¡Todos los visejados! ¡Una 26! ¡Una 26! ¡Venga panzorrillos y el graffiti! ¡Madre diablo! ¡Y gozando el pollo! ¡Pago y aquelito! ¡Vece Patrick! ¡El bocacholos y el pichufo! ¡Todos que pasaron! ¡Cucumbia! ¡La voz del marciano marihuana! ¡Desde el caballo! ¡Desde el caballo! ¡La cámara chambera! ¡Ay mamayita! ¡Vamos a Capitis! ¡Todos los visejados! ¡Están de arrepentón! ¡Los padrinos en el río España! ¡El aniversario de Simón! ¡Los padrinos en la cumbia! ¡Vente por las chelas! ¡Chem y Ruiz por favor! ¡El aniversario de Simón! ¡La voz del marciano marihuana! ¡Vece que es sabroso! ¡Vamos buscados perseguidos! ¡Los más reconocidos! ¡Estados Unidos! ¡Ruque y Mario! ¡Aguantepec! ¡Pueblo Visejao! ¡Cuantito Carlos y el Carlito! ¡Rillo y el Picoso! ¡Oh niña Chambuco, Cabezas, Pollo, Graffiti y toda la banda! ¡Ay caramba!